hola amiguitos cómo están bueno miren ahora voy a hacer un guisado con otra vez con nopalitos otra vez con nopalitos si esta vez van a ser bastantitos de 10 a 15 bueno más bien son de 15 12 a 15 nopales son medianitos son chicos y uno que otro grandecito por eso equivale como unos 10 nopales regular así que los voy a picar en cuadritos y lo vamos a poner a cocinar mientras lo voy a hacer con en salsa de chile guajillo ok así que lo voy a picar primero lo vamos a poner a cocinar así que vamos a empezar así que vamos a agarrar de a dos o de a tres porque si no ya voy a tardar mucho nos tenemos soltera la tablita sí y ahora sí nos vamos a cortar el tamaño de su preferencia a mí no me gustan tantas grandes pero como les vamos a hacer con huevito así que que esté más o menos tamaño regular miren si he hecho muchos vídeos con nopales es que hay infinidad de guisados con los nopalitos muy ricos nutritivos así que vamos a poner a cocinar por unos 7 minutos nada más que pierdan su color de verde a un color pues así como más más estilo más opacos ok así miren vamos a agregar aquí tengo el cazuela donde voy a ponerlos a cocinar con agua ok y así voy a partirlos todos vamos a poner los más grandes que casi no hay todos son que le quitamos este cachito que está medio feo y ahora sí continuamos con todo a ver si no me corto ahí está listo bueno aquí están ya los nopalitos con agua nada más que esté a la medida de los nopales le puse dos hojitas de laurel un poco de sal y los vamos a poner a fuego mediano así que y vamos a esperar a que se cocine mientras estos se cocinan voy a preparar los chiles que va a llevar tomate y los huevos porque van a llevar huevos así que vamos a esperarnos que se cocine los nopales bueno aquí tengo se terminan de cocinar los nopalitos aquí voy a mostrar tengo 10 chiles guajillos le voy a agregar un chile ancho que me encontré cuatro dientes de ajo y dos tomates y dos papas grandes así que todo esto lo vamos a poner a hervir o a remojar el agua caliente como gusten yo lo voy a poner un poquito a hervir esto nada más junto con los tomates así que le vamos a retirar aquí de este palito este y las semillitas ok así que vamos a empezar bueno aquí tengo los chiles y los tomates ahorita los vamos a poner a cocinar como por unos 3 minutos le voy a agregar queso cotija el de su preferencia miren no está grande esto dice que son como pasadito de un cuarto de kilo voy a agregar como la mitad medio cuarto o un cuarto como ahora sí que es como uno quiera bueno ya los nopales ya están nada más los voy a escurrir y mientras esto pasa voy a licuar los chiles bueno aquí tengo ya los cociné los chiles con un trozo de cebolla y los cuatro dientes de ajo así que esto ahorita lo vamos a licuar y lo vamos a freír mientras aquí los nopales se están escurriendo bueno aquí estoy enfriendo ya un trozo de cebolla con un poquito de aceite y le voy a agregar ya el chile que ya lo listo ahí lo voy a hacer de una vez le bajé la flama para que no hiciera mucho ruido se limpiara aquí que tire bueno le subimos y mientras eso se está cocinando un poco lo vamos a reservar y vamos a preparar las tortitas le vamos a agregar una cucharadita de comino molido y una de nor suiza una cucharada y lo probamos de sal si le falta le agregamos un poco de sal o un poco de agua bueno aquí la salsa ya está hirviendo le voy a agregar las dos papas que se vayan cocinando a fuego lento para que no se vayan a cocinar de más y ahora si voy a hacer las tortitas bueno aquí tengo nueve huevos la razón por la que tengo esto así la razón por la que tengo así es que mi batidora no sirve entonces lo voy a hacer así todo revuelto igual también quedan bien solo que no van a estar así huevo esponjadito porque pues no lo pude batir y batir todo esto a mano pues como que así me da una guerrita pero les digo que así también se puede hacer solamente que lleva un poco más de huevo nada más lo voy a revolver pero si me falta más huevo pues le agrego más por eso no hay problema así que solamente lo voy a revolver en huevo porque como les digo mi batidora no sirvió pero igual yo también así lo hago si tengo prisa entonces el tiempo que tardo en estar batiendo pues nada más lo revuelvo y aquí nada más le voy a agregar el queso y los nopales ok vamos a agregarle los nopales que son bastantitos eh quiero que sepan que salieron bastantes pueden hacerlo agregar este todo o mis manos están limpias ok pueden agregarlos todos los nopales o una parte pero yo lo voy a agregar todo a nosotros nos encantan los nopales ahí está miren nada más que ricura que ricura si el huevo fue suficiente y le voy a agregar ahora el queso cotija la mitad del que les mostré ya lo desmenuse bueno lo apachurré y solamente lo vamos a revolver no le voy a agregar sal porque el queso ustedes saben que es un poco salado así que solamente lo revuelvo disculpen el ruido es que está haciendo mucha calor y tengo que prender el aire así que si oigan ese ruido es el aire y un niño que anda por aquí un niño que anda aquí acompañándome miren nada más miren nada más que rico que rico ya tengo la salsa esperando esperando por las tortitas y bueno creo que ya eso es todo quiero una cuchara con esta cuchara ahora está muy chica yo creo que con esta entonces vamos a prenderle a la sartén siempre me equivoco ahí está le vamos a agregar aceite de oliva le vamos a agregar aceite de oliva no sé si se va a llevar bastantito o aceite de su preferencia como guste ahorita que se empieza a calentar le vamos a empezar a hacer nuestras tortas mientras se calienta un poco bueno creo que ya está caliente no del todo pero está bien y le vamos a agregar y le vamos a agregar un poco más de cucharadas una cucharada una cucharada por cada tortita así creo que mi cabal queda grandecitas pero está bien para que termine rápido esto me quedó chica así que le vamos a agregar un poco más y listo por aquí le vamos a agarrir tal vez nos quepa otra pero no, mejor así para que se pueda embolquear para que se caliente más las podemos dejar así extendidas como se extendieron por el huevo que nos ha batido así entonces las voy a doblar como esta o la pueden dejar así eso es opcional nada más para que vean que se puede hacer de dos formas ¿vieron? las podemos dejar así o así, ahí están lo voy a dejar así lo voy a dejar así ahí están estas y esperamos que se terminen de cocinar bien mientras aquí le voy a agregar otras para acabar rápido porque esta es bastantito como les dije mira, se las voy a extender para que se puedan doblar así de fácil así de fácil así de rápido y le ponemos nuestras tortitas deliciosas bueno, vamos a agregar las tortitas que ya hice me faltan todavía como unas tres pero vamos a agregar estas están dando calientes bueno, le vamos a ir agregando a la salsita a ver, espero que no se me caigan vamos a ir poniendo mire acá y obviamente va a servirnos pues con mucho cuidado para que no se nos deshaga mire nada más que ricura de tortas mire que llevo tres cuatro cinco mire, esta se me deshichó pero no importa estas se las agregamos seis creo que ya llevo siete no, si salen bastantes me salieron bastantitas así que ustedes sabrán si quieren hacer menos pues nada más hagan la mitad de lo que les dije ok y ahí están las tortitas deliciosas vamos a sumergir pueden ser salsa más aguadita o más pesa como gusten esta me quedó un poco aguadita pero así la quería yo mire nada más que rico guisado que rico y así nos vamos sirviendo o las podemos dejar aparte y nos servimos la torta y encima salsita como guste mire nada más que sabrosura bueno pues eso fue todo eso fue todo amiguitos espero que les haya gustado este video nos vemos hasta el próximo bueno hasta pronto amiguitos adiós